¿Qué pasa con el Estado de México? ¿Qué pasa con el Estado de México? Sí, pues lo aumentó a 123, creo que anda en 125, no estoy seguro. Y ayer muy bien, aunque empezó tarde, no por la culpa de los compañeros del Estado de México, sino por la carga que tiene Mario Delgado, que está llevando ahí todas las mesas de los estados para ir generando, donde hay consenso, pues los acuerdos y donde no, revisando quiénes están mejor posicionados para participar en las encuestas. En el caso del Estado de México me pidió, o sea, compañera Claudia Sheinbaum Pardo que me involucrara. Entonces, una buena reunión, ágil, con muy buen ánimo. Y ya salimos tarde, cerca de las 10 de la noche. Durante el día estuvo trascendiendo la información que la Fiscalía de Guatemala, la Fiscalía en Colombia también ha sido, no el Poder Judicial, sino la Fiscalía, ha sido la que ha estado atacando al presidente Petro, Gustavo Petro, pero ahí va, ahí va, para adelante. Y en el caso de Guatemala, la Fiscalía determinó que había sido ilegal la elección, pero la Fiscalía no es la que determina la validez del proceso electoral, pero generó una tensión y una preocupación en diversos sectores, seguramente dentro y fuera de Guatemala, de que estuviera preparándose un golpe de Estado, como lo hacen ahora a través de la vía, golpe de Estado en nombre de la ley, dice Arantxa, le dicen Arantxa, le dicen Arantxa, así se pronuncia al parecer, tirado, en su libro Loafer. Pero el Tribunal Electoral guatemalteco ya declaró que es válida la elección en favor del presidente electo, que está a días de tomar posesión, Bernardo Arevalo de León, elegido por el pueblo guatemalteco, pero hay muchísimas presiones, muy sufrido el pueblo guatemalteco con un racismo brutal. En 1953 creo que se dio el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, presidente constitucional de Guatemala, que lo único que pretendía era hacer un reparto agrario para crear pequeños productores, ni siquiera ejidos, ni siquiera propiedad colectiva, sino pequeños y medianos agricultores, que, como en el caso de Estados Unidos, generan la producción de alimentos y de materias primas necesarias en el vecino país. La oligarquía y las empresas estadounidenses, la United Fruit, una transnacional que compraba la fruta en Centroamérica, que se hizo millonaria y que concentraba tierras y explotaba de manera feroza a los trabajadores, fueron de las que se opusieron solo porque tenían que pagar impuestos por un reparto agrario en tierras ociosas, ni siquiera se planteaba expropiar a nadie, sino en tierras que no estuvieran produciendo, serían repartidas, y se le depuso con un golpe de Estado. Les recuerdo que un golpe de Estado es un levantamiento del ejército que debería servir al gobierno legítimamente, democráticamente elegido y que se impone por la fuerza con una feroz dictadura. Muy terrible fue el trato a Jacobo Arbenz, no solo fue destituido, sino fue humillado antes de salir de Guatemala, desnudado literalmente porque decían que se llevaba el dinero, salió con lo puesto. Justo Mario Vargas Llosa, su penúltimo libro, o antepenúltimo, es que es el antepenúltimo, Tiempo Recios, narra el golpe de Estado muy bien, muy bien documentado, teniendo acceso a expedientes de la CIA en Estados Unidos que participó en el golpe de Estado. Bueno, cierra con un personaje ahí reaccionario como él, no le quita la fuerza al libro, es muy buen libro. Vargas Llosa tiene muchos buenos libros, pero de ese tipo tiene La fiesta del chivo sobre el dictador Trujillo en Dominicana, Los sueños del celta sobre un irlandés de parte de Gran Bretaña que denuncia la brutalidad de la explotación en el Congo por parte de Leopoldo II, hermano de Carlota. Yo no sabía que era hermano de la emperatriz Carlota y que con la fortuna personal de Carlota hizo la empresa particular con la que se apropió del Congo y de su riqueza. El sueño del celta, él regresa, toma conciencia en el Congo que lo que pasa en el Congo guardando proporciones pasa en Irlanda, regresa a hacer una lucha en favor de su pueblo y para qué les cuento la historia, lean, es buenísimo, es muy bueno Vargas Llosa. Entonces, en Tiempo Recios cuenta el último golpe de Estado, bueno, no sé si el último, en Guatemala. La derecha ha gobernado después de que Jacobo Arbenz, un demócrata, no era ni siquiera un hombre izquierdo, liberal fue depuesto, trágica historia, trágico final de Jacobo Arbenz y desde entonces la derecha había gobernado Guatemala, además con genocidio, con masacres bárbaras del pueblo mayoritariamente indígena de origen maya. Ahí hay restos de las civilizaciones mayas muy importantes, no conozco Tical, ya iré, es uno de los viajes que quiero hacer. Conozco Antigua, una ciudad maravillosa que era la capital de Guatemala y que un sismo a mediados del siglo XIX la destruyó y ahora sobre las ruinas hay un hotel, así como en el caso de Oaxaca, por ejemplo, que tiene, o Puebla, que tiene el Quinta Real. Entonces hay un hotel muy bonito, tipo Quinta Real, en las ruinas en Antigua. Entonces les decía yo, volviendo a lo de Guatemala, hoy las noticias preocupantes, alarmantes, con las declaraciones de la fiscalía, en el sentido de que la elección era nula, pero afortunadamente horas después, seguro de mucha tensión en Guatemala particularmente, el pueblo ha hecho un esfuerzo enorme de por fin abrir camino a un gobierno comprometido con el pueblo. Hay que ver cómo se desarrolla ese gobierno. En el caso de Perú, con muy mala suerte, Perú después del gobierno autoritario de Fujimori, por mucho tiempo intentó, primero, ¿cómo se llamaba este tipo? Que había sido funcionario del Fondo Monetario Internacional, fue terrible. Luego Humanta, que supuestamente era un hombre comprometido, fatal. Pedro Castillo, un hombre del pueblo, tirado por un golpe legislativo. Isabel Hernández, muchas gracias por tu cooperación. Entonces acá hay muchas expectativas con Bernardo Arevalo de León, pues hay muchas expectativas, hay una presión enorme, todas estas semanas de espera, que son tiempos largos para la toma de protesta. Venezuela, que tanto critican, al día siguiente de la elección, toma protesta el presidente elegido, porque el proceso es tan sólido, lo hicieron tan confiable, electoralmente hablando, que la noche, al hacerse el recuento de la mitad más uno de las casillas, 51% de las casillas en físico, y la votación electrónica coincide perfectamente, queda validada la elección. Se siguen haciendo auditorías, le llaman ellos, pero ya no tiene mayor impacto. Y en los procesos tradicionales hay un plazo, espera, el de México es larguísimo. De junio, esta vez va a ser de junio a octubre. Es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cinco meses y se redujo en uno, porque acuérdense que en el caso del Compao Presidente y todos los que le precedieron seis meses o hasta siete meses, ya no julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses, cinco meses. Entonces, con el Compao Presidente se hizo larguísimo, porque es tan perversa la derecha, que había preocupación. Bueno, en Guatemala no se ha andado con chiquitas, en Honduras las presiones para un golpe de Estado son enormes contra Xiomara Castro. Entonces, si bien un golpe de Estado es algo repudiable, el propio Estados Unidos ha insistido que Arevalo es el presidente elegido por el pueblo, no ha acompañado, raro, las posiciones golpistas en Guatemala y hoy ha sido un día de tensión muy grande. Fíjense, ahora que fueron los 200 años del ejército, del colegio militar, de la fundación del colegio militar, la sesión solemne, yo hubiese planteado, no, no pude estar, yo hubiese planteado que el colegio militar, en todos los golpes de Estado que hubo en el siglo XIX y en el siglo XX, el último, el ejército porfirista le dio el golpe de Estado al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, el colegio militar nunca apoyó un golpe de Estado, siempre estuvo del lado del presidente. Y el ejército surgido de la revolución ha sido usado para reprimir al pueblo, sin duda, nunca, nunca ha encabezado un golpe de Estado. En México, a raíz de la revolución, nunca ha habido un golpe de Estado. Ha habido una presión enorme, el tomandante Boró, las alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón y Nojosa, recordarán hace unas semanas, planteó desde España que Estados Unidos debería intervenir, en México está en riesgo la democracia, o mínimo el ejército nacional debería ser garante, lo que estaba llamando era un golpe de Estado, y saben que su precandidatura y en su momento candidatura no va a ningún lado, siguen saliendo encuestas. La de SDP, Metrix, es una encuesta telefónica que siempre tiene un sesgo mayor. A pesar de eso, coincide en términos generales. La encuesta de Metrix tiene la virtud de que mide por primera vez ya sin Samuel García. Es telefónica, ahí están todos los elementos, y la distancia en favor de Claudia se incrementó. Es muy fuerte, muy fuerte el respaldo popular a la precandidatura de Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy algunos medios empezaban a manejar la posibilidad del nombre de Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, expriista, como posible candidata de movimiento desahuciado. Qué bueno que el Tribunal Electoral de Guatemala ha ratificado lo que el pueblo de Guatemala decidió, grave hubiese sido que no, pero no va a ser fácil para el presidente electo Arevalo sacar adelante el gobierno de Guatemala. Las presiones todavía no llegan y ya lo han querido tirar y en funciones las presiones van a ser enormes. Va a requerir de todo el apoyo del pueblo de Guatemala, de todo el respaldo, de todo el acompañamiento, de la paciencia, porque además luego hay expectativas enormes cuando llega un gobierno comprometido con el pueblo. Bueno, lo vemos en el caso del compañero presidente López Obrador. Lo que ha hecho es, o sea, es monumental, es una obra colosal, no se valora todavía la derecha mintiendo, intrigando, tergiversando todo el tiempo. Entonces hay sectores de la población que no valoran aún la dimensión, aún dentro del movimiento de lo realizado por el compañero presidente. Sin embargo, de corazón el respaldo es enorme, la solidez del movimiento ahí está presente y esa se materializa en la enorme ventaja que tiene nuestra compañera Claudia Sheinbaum-Pardo en estos momentos. van a, por supuesto, que van a plantear, lo han hecho con el compañero presidente, las posiciones golpistas, por supuesto que van a insistir en querer derrocar al gobierno. Yo creo que no van a reconocer el resultado. Van a alegar fraude, van a alegar intromisión del gobierno, del compañero presidente. Lo van a ver, de hecho, ya lo vienen perfilando porque no tienen con qué. El movimiento desahuciado ya anunció que en enero definirá su candidatura. Ha decidido renunciar a los tiempos de pre-campaña, pues ya quedan, estamos a ocho, quedan doce días. Yo digo que después del 20 de diciembre son días, yo regularmente no hago, digo, sigo haciendo la videocharla, pero no, aún en los recorridos que sea por el país, a partir de esa fecha no, ya paraba. Pero ya ven que se habla del puente Guadalupe Reyes del doce de diciembre que ya es el próximo martes hasta el seis de enero. Por supuesto la gente trabaja, hay gente que no descansa nunca, que no tiene vacaciones nunca, a pesar de que en la ley ya establecimos los días mínimos de vacaciones, pues no se respeta, se requiere la creación de sindicatos poderosos, democráticos, serios, comprometidos con los trabajadores y trabajadoras. Ya habíamos comentado crisis fuerte, severísima, es la del Tribunal Electoral. Ayer mismo, yo ya no lo comenté porque no me enteré a la hora que estaba haciendo la videocharla, fue que se dio esa agudización de la crisis. Yo ya les había comentado que era un signo muy fuerte el que el día del informe de Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral Judicial de la Federación, que era una señal muy fuerte que tres de los cinco ministros de la Sala Superior no hubiesen acudido al informe. Trascendió que Reyes Rodríguez amenazó a uno de los integrantes del Tribunal, a un magistrado, de hacer públicas supuestas denuncias de delitos sexuales o de presuntos delitos sexuales, con una forma de chantajear para romper el bloque mayoritario que se ha hecho en contra de Reyes Rodríguez. No prosperó su amenaza, al contrario, se denunció este hecho y en plena sesión del Tribunal Electoral se pidió la incorporación al orden del día de su destitución. Hay que recordar la derecha que está escandalizada del tema que así llegó Reyes Rodríguez. Ya sé que van a decir, van a estar, han estado criticando este horrible mi posición frente a mi solidaridad con Tatiana Cloutier. Me da lo mismo, yo siempre diré lo que pienso. Y en el caso del Tribunal Electoral que ayer romata, ayer romuere efectivamente, como dice el refrán, porque así llegó Reyes Rodríguez, exactamente de esa manera, articulando tres de cinco integrantes del Tribunal Electoral y destituyeron a quien era el presidente del tribunal. El que era presidente del tribunal se resistía, planteaba que ese no era el procedimiento, que era sin sustento legal su remoción y Saldívar, el entonces presidente de la Corte, intervino validando la destitución y articulando para que el tribunal continuara adelante bajo la conducción de Reyes Rodríguez. Entonces, él no puede, no debe, ahora, llamarse a sorpresa. Plantearon un receso y el tipo, en vez de hacer el diálogo que se había planteado, huyó de la sesión. La sesión quedó inconclusa, a pesar de que estaba siendo transmitida en vivo, incumpliendo su palabra. habían planteado que le daban plazo al lunes para que presentara su renuncia, se discutía si eso o si se le removía. En ese momento se planteó el receso y el tipo salió huyendo. La crisis del tribunal pues es una crisis que resolverán los cinco integrantes. No tengo duda que Norma Pilla, la presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratará de mantener a toda costa a Reyes Rodríguez, pero carece del apoyo de la mayoría. Solamente Otalora, que a Yanine, que también fue presidente del tribunal y que también fue destituida, está apoyando. Ambos han reconocido que no hay ninguna intromisión, porque más la derecha ha estado intrigando que el compañero presidente, ya saben, si se embarazara el cabeza hueca de Fox o el tomandante Borolas, dirían que fue el compañero presidente, de todos los responsabilizan y entonces ayer mismo declararon que no había ninguna intromisión del compañero presidente López Obrador, lo cual además en sentido estricto es verdadero. Ahí hay un conflicto que se venía, han tenido muy mala relación los integrantes del tribunal, ha sido siempre una relación rasposa. Nosotros nos reunimos con ellos antes de hacer la propuesta de una reforma electoral que vuelvo a recordar, firmaron los, bueno, yo firmé por el PT todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias el acuerdo por la intromisión majadera del tribunal electoral en asuntos estrictamente del poder legislativo y Jorge Romero se echó atrás, incumplió la palabra firmada porque así lo exigió Marco Cortés, que había validado que firmara el acuerdo y luego lo presionaron para echarse atrás, inclusive Alejandro Moreno presionó para que se cumpliera la palabra empeñada, el honor a quien el honor merece y no fue posible, quedó el asunto en agua de borrajas y previo a ese acuerdo que tuvimos quisimos oír a los integrantes del tribunal y tuvimos una buena reunión de intercambio en la que ahí mismo en esa sesión se expresó que era una lástima por alguno de los integrantes del tribunal que mejor se reunieran fuera del tribunal electoral a invitación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que en el propio tribunal electoral, o sea, en el caso del tribunal solo se reúnen en las sesiones, pero nunca en una reunión previa de acercamiento de valoración y de intercambio de ayudar al procesamiento de los temas que van a resolver es pues una situación muy compleja y la salida yo creo que es inminente yo no veo cómo logre el revertir sobre todo después de la amenaza uno de ellos pues los tres toman nota de que el tipo no tiene este límites ese era del equipo el tomandante Borolas alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón de José es un paneaguados como son hipócritas este doble cara traicioneros son no son buenas personas entonces yo creo que le van a cantar la de diciembre me gustó para que te vayas diciembre me gustó para que te vayas para nosotros es insustancial porque no estamos queriendo a nadie incondicional ni lo hay los integrantes del tribunal que están en conflicto con Reyes Rodríguez son todos llegaron bajo los gobiernos anteriores con las cuotas del PRI y el PAN entonces nosotros lo único que le exigimos al tribunal esté Reyes o esté quien esté es imparcialidad que no han tenido que no han tenido y la presidencia bueno pues ya lo vieron ustedes entre Saldívar y Norma Pilla la diferencia abismal con los mismos integrantes de la corte en este caso la corte cada vez más descarada como lo denuncié yo esta semana es el partido opositor más firme en contra de nuestro gobierno el más eficaz el PRI y el PAN no sirven para nada el que ha mantenido una oposición mayor de manera facciosa de manera torpe con decisiones políticas disfrazadas de jurídicas violentando el marco constitucional de manera sistemática pues es la corte y su lideresa Norma Piña la crisis en el tribunal electoral pues se resolverá la próxima semana no creo que pase de la próxima semana logrará Reyes Rodríguez mantenerse lo veo difícil Xochitl Galvez y la viruela sísmica iba a hablar hoy de la viruela sísmica pero me reconozco ignorante del tema no sé si cuando hay un sismo te da viruela y esa es la viruela sísmica que la esa luminaria de ser humano que es Xochitl Galvez nos platique de qué se trata la viruela sísmica es es un nivel de ignorancia es monumental no sabe ni leer es que no lee nada hombre Xochitl Galvez no sabe ni leer o sea no ve que dice viruela sísmica y lee viruela sísmica y lo repite además no 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 o sea lo mejor que podrían hacer es que su precandidata no dijera nada el otro tema es que no tiene Xochitl Galvez lo dijo además lo dijo que nadie se ha anotado para la mesa de corrupción bueno pues podría ser este el cabeza hueca de Vicente Fox podrían ser los hijos de Marta Zagún podría ser el tomandante boró las alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Nojosa podría ser cabeza de huevo ya que lo exoneraron y que ya no está en materia de seguridad que sea nadie para encabezar la mesa anticorrupción Salinas podría ser Beltrones podría ser cualquier cantidad de miembros del PRI podrían ser y del PAN Marco Cortés Alejandro Moreno todos ellos podrían Rosario Robles podría ser claro claro ahora que ya quedó exonerada hombre tienen una lista larguísima de gente que podría encabezar la mesa anticorrupción pero no encuentra Xochitl ¿por qué será que no encuentra todo su equipo? entonces no tienen no tienen este quien encabece esa esa mesa ahora bien por enésima ocasión por enésima ocasión hay una ofensiva contra los hijos de Andrés Manuel contra Andrés López Beltrán acusándolo de corrupción porque dicen que un amigo suyo quien quien sabe quien se sea su amigo y aunque lo fuera que le dieron contratos en obras como dijo el compañero presidente y eso ¿qué? no hay ninguna evidencia de que esté actuando de manera ilegal y hoy Salvador García ya en el colmo de la majadería porque abrieron una sucursal modesta como son las sucursales una sucursal chiquita de chocolates rocío este puede ser que o sea ahí empieza toda su especulación y toda su intriga y esa es su nota periodística son unos mentecatos unos canallas nunca civiles han recibido una agresión un acoso un denuestro una calumnia un vilipendio tan persistente como los hijos de el compañero presidente desde los mayores de edad hasta el menor niveles de acoso verdaderamente brutales brutales ellos deben irritarse con razón porque fuera de toda actividad política fuera de toda influencia buscando como salir adelante por lo menos dos de ellos con vocación política y fuera de todo porque su padre es presidente y todo el tiempo en el centro de la calumnia hoy Carlos Loret nuevamente a eso le llaman libertad de expresión eso le llaman es este grotesco es grotesco y yo no planteo que nos denuncien ni nada parecido pero es gravísimo que puedan mentir con tan absoluta impunidad con tan gran irresponsabilidad deshacer porque más como dice el refrán calumnia que algo queda y entonces están en la intriga permanente persistente y hay sectores que dan por buenos las cosas por absurdas que sean por faltas de prueba que sean bueno los hijos políticos de Vicente Fox les dan lo decomisado en las aduanas tuvieron este o sea ¿cómo se llamaban? tenían una empresa ahí marítima oceanografía o no sé cómo salen cualquier cantidad de escándalos de corrupción acreditados tan tranquilos y acá una chocolatería bueno el trabajo de investigación después de la Casa Blanca Peña el trabajo de investigación que publicó Carmen Aristegui de los chocolates Rocío no, no a ver tú vas a la chocolatería que está en la calle de Guatemala en un hotel botiga atrás de catedral es un localito modesto todo el escándalo lo que hicieron o sea son de verdad este miserables porque hoy este Salvador García sacó la foto ahí del local igual chiquito y este y ya estaba intrigando tonterías que si tenía que ver ahora resulta que de un amigo que le dieron contratos en Quintana Roo ahora ya es la chocolatería que puso y este y toda toda la intriga que además es de creo que de los tres de Gonzalo de Andrés y de José Ramón que es una cosa super decente o sea que supone que están abasteciendo de chocolates al gobierno federal bueno y ayer hubo una represión muy fuerte en Palenque de un grupo campesino que se había posesionado ciertamente de tierras que dicen que es de uno de los hijos políticos de Vicente Fox y por un mandato judicial intervino la Guardia Nacional hicieron un desalojo de un número grande de campesinos es muy delicado 11 muertos en Texcaltitlán Texcaltitlán Estado de México yo estuve tanto previo a la búsqueda de la Coordinación Nacional como en el marco de la Coordinación Nacional y me insistieron mucho ahí el pueblo de que el narco estaba ahí metidísimo que el alcalde estaba vinculado al al crimen organizado que era una situación muy difícil y hoy de plano el pueblo no aguantó enfrentó a los grupos criminales que estaban extorsionando con el cobro del derecho de piso 11 muertos 11 muertos hay no sé si todos son del pueblo o algunos son de los criminales o grave sea cual sea la situación aunque los 11 fueran criminales no celebraría nada eso ahí hay un tema muy delicado en lo del cobro del piso que no se ha logrado detener y combatir con eficacia no culpo al poder judicial de las cosas de corrupción que es evidente que da impunidad pero también está la dificultad de la que la gente le denuncie y luego en las propias fiscalías hay gente que informa mínimo informa si no es que está directamente coordinada con el crimen organizado entonces más tarde en hacer la denuncia la persona que su vida está en riesgo entonces un asunto muy complicado en el caso de Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal me decía que están haciendo un mecanismo de denuncia colectiva y guardando el anonimato de las personas pero este no sé qué tan eficaz esté siendo no he platicado con Rosa Isela Rodríguez la secretaria de Seguridad Pública el tema pero ese es tema es un tema y bueno va a haber golpeteo fuerte y la tragedia de las 11 muertes o se perdió o me robaron el celular a estas alturas no lo sé no he hablado con la fiscal Ernestina Godoy y entonces desde que se perdió le han estado mandando mensajes por Whats por Telegram a la gente que son supuestamente mi parte y no son y les roban el Whatsapp no contesten a esos mensajes yo no le mando mensajes a nadie si no los conozco cómo les voy a mandar mensajes hombre eso no tiene sentido tampoco depositen dinero a una empresa que los carbohidratos que el colesterol malo que síganle ejercicio es lo que hay que hacer nos vemos nos vemos mañana bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción es un maestro para el debate y un morador sin comparación